Solo por ti Vine a llorar Me voy a ir muy lejos de aquí Ya que me dices no quiero tu amor Solo por ti Vine a llorar Me voy a ir muy lejos de aquí Ya que me dices no quiero tu amor De esta manera se acabaría Mi sufrimiento sin mi martirio De esta manera se acabaría Mi sufrimiento sin mi martirio Solo por ti Solo por ti he perdido yo Dejé a mis padres y he decidido Seguirte siempre y ser tu dueño Solo por ti he perdido yo Dejé a mis padres y he decidido Seguirte siempre y ser tu dueño De tal manera de cautivarme Habías tenido Ay amorcito Y sin embargo yo no me quejo Después de todo te sigo amando Aunque no tenga cheques circular Con mi cariño te lo pagaré Y si tus padres no me quieren ver Siempre seré dueño de tu amor Aunque no tenga cheques circular Con mi cariño te lo pagaré Y si tus padres no me quieren ver Siempre seré dueño de tu amor Y si los padres no me quieren ver Y si tuviese uneau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!